Este video va pa' toda bola de güeyes que le van a las chivas Que andan diciendo y poniendo ahí en el face que les prestemos el asador No le vamos a prestar ni madre Oye, pues si no tienen ni dinero pa' comprar un asador Van a andar teniendo dinero pa' comprar carne, fajita y que no sé qué fregados Eh, pa' que vean que los de la América así nos la rajamos para comprar un asador Eh, pónganse a jalar bola de huevones Y que no anden pidiendo ahí cosas prestadas Nosotros no estamos para mantener holgazanes Eh, y arriba la América Papá, cien por ciento, eh Eh, y somos los número uno Somos los número uno de México Les duela Soporten el queso que soporten Soporten animales Mira, aquí nomás en la América Puro papá, eh, cien por ciento águina Gane o pierda Los más grandes de México aunque les duela Eh, y no nos van a alcanzar No nos van a alcanzar en Copa Las Chivas No nos van a alcanzar porque estamos bien unidos, eh Y estamos apoyando a los tigres Y los tigres van a ganar Les van a ganar, les van a patear el tanque y el trasero Arriba los tigres y arriba la América Eh, y no nos vamos a prestar al asador Yo estoy fregando No quiero decir maldiciones Eh, papá, papá Y soporten Bola de güeyes Eh, vamos tigres, vamos tigres Vamos tigres, no saben quedar mal Tigres, tigres Tigres Tigres